Muchas gracias, presidente. Señorías, con la mayor celeridad que pueda hacerlo y tratar de hacerlo rápido. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa que no se ha entendido, señor Martínez, y se lo vuelvo a repetir. Vamos a ver, el número de pernotaciones que ha habido, julio y agosto, ha sido de 1.333.259. El año pasado las pernotaciones fueron 4.542.749. Entonces, no son los datos. Los datos que está dando usted son los de alojamiento de turistas nacionales. Mire usted el número y ya verá cómo cuando vea turistas nacionales de alojamiento le va a salir exactamente el número que esté usted diciendo. Ahora se lo haré llegar para que usted lo vea, pero vamos, que una confusión la podemos tener todos y yo no voy a centrar el debate ni mucho menos en eso. Quiero decirle, además, que se ha hecho un esfuerzo muy importante en el turismo en la región de Murcia. No solo lo ha hecho este consejero, lo ha hecho todos los gobiernos del Partido Popular. En la región de Murcia existen 3.642 establecimientos y alojamientos, que es la cifra más elevada que existe desde que se poseen datos. El número de plazas en alojamientos colectivos para el turismo ha crecido un 20% en los últimos diez años, hasta alcanzar 51.266 plazas. El 40% son hoteles, 29 campings, etcétera, etcétera. Es significativo que el número de plazas en establecimientos hoteleros haya crecido un 23% en los últimos diez años, hasta alcanzar las 20.421. Luego, esto ni es un solar ni se ha dejado hecho un solar. Es más, el conjunto de empresas del sector turístico supone ya el 12,5 del volumen total de las empresas que hay en la región de Murcia. Es decir, el peso de la empresa turística en la región de Murcia está por encima, incluso, de su aportación al Producto Interior Bruto. Usted habla de… Aquí tengo, efectivamente. Según datos de INE, el turismo nacional es un millón 34.000, que es lo que decía usted. Ahora se lo le llega. Usted habla de que la mesa del turismo dice… La mesa del turismo, yo sé lo que dice, porque me he reunido con ella ya dos veces oficialmente y muchísimas extraoficialmente. Y, desde luego, la mesa del turismo está contenta con el trabajo que estamos haciendo, colaborando con lo que está haciendo esta consejería. Vuelvo a decirle, contenta con lo que está haciendo esta consejería, contenta con lo que está haciendo el Gobierno y contenta con la participación. Yo lo que le sugiero, y lo digo con el máximo cariño, es que alguien de su partido ha dicho que no que se convoque, sino que se constituya una mesa del turismo. Explíquele usted a esa persona de su partido que la mesa del turismo existe, que ya trabajamos con ellos y que está haciendo una magnífica labor que yo quiero también agradecer desde aquí. Y usted mismo es el que nos ha dicho que tenemos que cambiar las políticas turísticas para incorporarnos al despegue que está produciendo el sector nacional. Si nosotros estamos despegando a mucho más porcentaje de lo que está haciendo el sector a nivel nacional, pues realmente no entiendo cuál es su propuesta. Yo, para terminar, dicen que siempre lo hago, ya me conocen ustedes, ¿por qué no estoy aquí? Dicen que una imagen vale más que mil palabras, sin hacer polémica. Bueno, afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. Estamos hablando de la temporada de la que hablamos, de julio y agosto. Récord histórico. Si no se ve bien, se lo cuento. 34.361. Máximo histórico. Aquí tenemos llegada de turismo internacional. No, no lo sigue. Usted me puede enseñar ahí, claro, cualquier cosa. Los apuntes de sus hijos, cualquier cosa. Pero yo lo estoy enseñando aquí. Turismo internacional, fuentes, front tour, entrada de turistas extranjeros. Máximo nacional. Puerto de Cartagena, lo que llevamos de año, ya hemos superado el año anterior. Máximo nacional. Máximo regional. Y, por último, tengo aquí alojamientos rurales. Año 2013, año 2014. Es verdad que estamos todavía mal posicionados, pero estamos creciendo a un ritmo que nos acerca la media española, que es lo que tenemos que hacer. Rentabilidad. Que no hemos hablado de rentabilidad, que también está creciendo la rentabilidad. Está creciendo en nuestra región. Estos son datos oficiales. Fuentes, Instituto Nacional de Estadística. Y grado de ocupación y rentabilidad aquí lo tiene también. Por lo tanto, señorías, yo creo que, independientemente de los datos que son buenos, pero en nuestras acciones, hemos crecido un 1%. En el hotelero y en nuestro hotelero. Turismo internacional, hemos crecido un 30,8%. Gasto turístico internacional, hemos crecido un 56,7%. Cruceristas en Cartagena, hemos subido un 5,6%. Y afiliación a la Seguridad Social, hemos subido un 3,6%. Yo creo que los datos, señorías, en este caso no son cuestionables. Ya no hablamos ni de coyuntura, ni hablamos de lo que… Esto es lo que ha pasado en nuestra región y tenemos que estar contentos por lo que ha pasado en nuestra región. Yo no vengo aquí a que ustedes feliciten al Gobierno de la región. Sé que no lo van a hacer. Yo lo único que les digo a ustedes es que se comprometan con el sector turístico, que ayuden a este Gobierno a que sigamos trabajando en la línea de mejorar nuestra potencia turística. Si la región de Murcia no se cree que somos una potencia turística, nunca lo vamos a hacer. Si nosotros no presumimos aquí y fuera de aquí de la potencia turística que somos, nunca lo vamos a hacer. Y esa es la llamada que yo les hago a ustedes. Esa es la llamada que yo les hago a ustedes. El presupuesto se verá, pero al final las cosas, independientemente del presupuesto, hay que creérselas. Y yo les digo una cosa. El Grupo Parlamentario Popular cree en el turismo. El Grupo Parlamentario Popular cree en el turismo. El Gobierno cree en el turismo. Yo quiero que ustedes también crean en el turismo. Yo quiero que crean en el turismo. Porque ustedes… Señor Martínez Bernal, cese. Le llamo al orden, señor Martínez Bernal. Gracias, señor presidente. Termino. Crean ustedes en el turismo. Que ahí nos van a encontrar. Que no es cuestión de fe. Que es realidad. Que esto se puede ver, se puede tocar y se puede pisar. Que estos datos son contrastables. Reúnanse con el sector. Y al final, ¿qué necesitan? Necesitan apoyo. Necesitan promoción. Necesitan presupuesto. Y necesitan también que los grupos políticos estemos con ellos. Así que, en esa línea es la que yo, señorías, desemplazo. Creo que lo podemos conseguir. La colaboración del Gobierno la van a tener. Estoy seguro que la del Grupo Parlamentario también. Pero, desde luego, si no somos capaces, si no somos capaces de apartar determinados puntos de vista, la gente nos verá como que somos inútiles en política. Si la gente no es capaz de percibir que todos estamos de acuerdo en que el turismo tiene que ser un eje fundamental en el desarrollo de nuestra región, van a dudar de este Parlamento. Y yo creo que este Parlamento no se lo merece. Ustedes no se lo merecen. El Grupo de Izquierda Unida no se lo merece, ni el Grupo Parlamentario Popular se lo merece. Así que, demos una lección a la gente de cómo se pueden hacer las cosas y, unámonos, trabajemos juntos para crear la mejor política turística, para que realmente la gente crea lo que nosotros ya creemos, que somos una potencia turística. Muchas gracias.